hola amigos como están gracias por estar en este vídeo primera vez que yo hago algo así en piano y no sé es como un pequeño tutorial quiero enseñarles que fácil es tocar piano yo empecé a tocar cuando yo tenía ocho años de edad de mi mamá y papá me metieron en clases y de verdad que no estaba muy contento que me salí de jugar fútbol americano en un equipito que había para lo que era piano pero ahora estoy muy agradecido porque me ha ayudado mucho en lo que es la música escribir música con mi banda y todo lo que yo he estado metido haciendo durante todos estos años voy a dejar el enlace de mi banda en la descripción se va a saber que no vivo si quieren entrar y verlo y suscribirse ya tenemos casi 70 mil suscriptores tenemos vídeos que han llegado a que cuatro millones de vistas la verdad que nos ha ido muy bien en lo de la música pero bueno hoy es cuestión de enseñarles algunas cositas y vamos a lo que quiero hacer hoy sencillamente es escoger una melodía bien sencilla y enseñarle cómo podemos transformar esa melodía en algo muy bonito ok voy a tocar en 2 digamos en la nota 2 tenemos 2 remy faso latido en inglés es cd y f g a b c entonces este es todo dólar a inglés este sería así y prácticamente no vamos a utilizar ninguno de las teclas negras bueno si cuando ya mejoramos un poquito la melodía vamos a utilizar cuando metemos algunos menores y cosas así pero vamos a ir paso por paso a lo que le gusta la música ojalá que esto le ayuda porque cómprese un teclado de los más baratos que puede hallar que tal vez puede hallar en el mercado por 20 dólares o algo así usted puede ir practicando con cordes haciendo acordes y cosas así como yo les dije tenemos do re mi fa sol latido ok fácil verdad un truquito que a mí me enseñaron cuando yo era niño era que para que digamos para que uno no tenga que hacer esto uno toca los primeros tres dedos do re mi y después con el dedo grande fa sol latido do si la sol fa y do mire entonces es una manera fácil de de subir y bajar otra vez ok vamos a recorrer una melodía y yo no sé ni cómo se llama esta canción solo es una melodía que se me pegó en la cabeza hace un tiempo y no sé a dónde la escuché no recuerdo absolutamente nada no sé si realmente es una canción que existe eso me pasa a mí a mí se me pegan melodías y después yo me siento y la saco en el piano pero yo creo que es una canción existente pero de veras que no sé ni el nombre y cómo se llama pero bueno la la melodía es sencillo y 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 ok así es sencillo esta melodía y es algo que a veces estoy acostado y no me sale de la cabeza entonces qué podemos hacer para que esto suene mejor y como vieron no estoy usando mi mano izquierdo todavía lo importante es saber en qué no te estamos tocando y es do y es importante saber cuáles son las las notas que acompañan do y cada nota tiene prácticamente dos notas más que acompaña cada nota digamos como estamos tocando en do entonces sería do sol pa yo no soy muy buen maestro para enseñar pero ahí vamos a seguir con esto para tratar de enseñarle cómo podemos qué podemos hacer con esta canción para que suene más o menos bien ya tocamos la melodía sencillamente ahora lo que voy a hacer es que le voy a tocar así como a mí me gusta escucharlo porque la canción empieza con mi ok ok entonces va yo voy a subir un octavo más arriba pero lo que voy a hacer que voy a acompañarlo con la nota sol aquí abajo ok y mire qué diferencia mire qué rico suena eso ese sonido está lindísimo es muy diferente que sólo hacerle ahora estamos ahora estamos porque mire es la misma nota pero vamos a ir más arriba y ponerle sol como el acompañante ok ok facilito ahora qué hacemos con la mano izquierda ah ahí está algo que le trae vida eh al piano cuando yo aprendí eh a tocar piano eh el maestro era buenísimo porque él él quería que yo me anime a tocar eh digamos que yo podría escuchar algo en la radio y yo podría sentar y tocarlo y recuerdo que una de las primeras canciones que yo aprendí era del grupo journey que se llamaba open arms y nunca lo voy a olvidar fue mi primer eh creo que tenían nueve años algo así ah entonces yo pasaba yo pasaba haciendo eso todo el tiempo entonces él me dijo mire use la mano izquierda eh y vas a ver qué diferencia va a hacer entonces él primero eh dijo bueno cuando ya tenés memorizado lo que son las notas do eh re mi fa sol lo que sea y estás tocando por ejemplo en do sabes que en la mano izquierda solo vas a utilizar lo que va a ser do sol y fa y ahí vas a poder sacar algo muy bonito con la mano izquierda pero trate de usarlo como bajo y yo dije como bajo entonces por horas yo pasaba haciendo esto y después sol y después sol y después do y después do de mi cuerpo, entonces se me puso medio duro esta mano y me costó mucho tiempo volver a tener algo de flexibilidad en esta mano pero sin embargo si usted solo practica esto se vuelve casi automático, ok, entonces lo que vamos a hacer es algo muy fácil vamos a utilizar los acordes normales, do, fa y sol que va con esta canción pero vamos a aprender a hacer esto facilito, ok ya con eso le va a dar acompañamiento a la canción que estamos utilizando miren que diferencia se escucha de como empezamos que solo era ahora, esta canción lleva otras notas como unos menores lleva creo que sol menor creo que lleva re menor y vamos a integrarlos ok, aquí vamos con el primer menor ya es G menor ahora fa ahora fa ahora fa menor miren que lindo se escucha otra vez a do y terminamos con do y terminamos con do una canción tan sencilla se ha vuelto algo que se escucha tan bonito para los oídos ahora si ya tenés cierta práctica en el piano uno puede utilizar ciertas variables a notas por ejemplo sabemos que este es do y el coro de do puede ser este este o este verdad pero hay una nota que creo que se llama do siete o me gusta hablar más las notas en inglés que sería como seis, seven que prácticamente lo que haces es que en vez de usar do, mi y sol usted también aprieta el re y mire que diferencia entonces puedes hacer eso casi con todo las notas si estamos en fa este es fa normal pero si le ponemos por ejemplo el F7 solo tocando la nota sol ya le da otro toque o aquí abajo mire la diferencia este es fa normal ese es ya F7 como digo mire que bonito lo único que yo estoy haciendo ahí es cambiando todo lo que es la esencia de esa canción usando el C y el C7 y el creo que es el re y el re seven entonces de veras o D7 muy muy fácil ahora voy a tocar la canción así como lo tengo en mi cabeza no lo he practicado hasta ahorita que me siento en mente de ustedes y vamos a ver como se escucha así como mi cerebro me lo está reproduciendo pero sí mire 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 Amén. Más o menos, más o menos, necesita más trabajo, pero cuando me entra una melodía en mi cabeza, yo me siento y yo digo, ¿qué puedo hacer para mejorar esto y poner mi propio toque, mi propio estilo? Porque cada persona tiene un estilo. Ahora, una de las cosas que puedes hacer si tienes un piano eléctrico es usar la batería y es más para llevar el tiempo. A veces el tiempo es una de las cosas más difíciles en tocar una canción. Usted trata de llevar el tiempo y es duro, pero esa batería, y claro, puedes cambiar el ritmo si quieres. Pero cuando yo escucho esto, entonces ya yo puedo sentarme a practicar y yo estoy llevando el tiempo y me ayuda para, no sé, para que sea más fluido todo. Vamos a ver qué es lo que puedo inventar ahorita. Pero ya ven como tener una batería atrás te ayuda para forzarte a hacer las cosas bien, porque si no tuviera esa batería, a mí se me hace un poquito más difícil practicar. O sea, imagino que para cada persona es diferente, pero así es. Ok, entonces amigos, muchas gracias por ver este tutorial. Ya saben que este es parte del experimento FR323 que estamos haciendo en mi canal de 23 videos de diferentes tipos. Y este es lo que yo quería hacer. Bye bye.